Al ir a lo que estamos hablando, va a traer a colación parte de la editorial que escribió el diario Gara este domingo pasado, el último párrafo en concreto. Siguiendo la lógica de Joseba Eguíbar y Eneco Andueza, el PP podrá poner y quitar gobiernos aunque tengan minoría absoluta, pero E. H. Bildu solo podrá gobernar si logra la mayoría absoluta. ¿En base a qué principio es esto así? ¿Hasta cuándo poner en duda la legitimidad democrática de Mayelen y Arturo Rocío Vitero es un error político grave? Sí, es un poco lo que acabo de comentar, ¿no? Porque yo creo que concederle al PP la llave de la gobernabilidad de determinadas instituciones es un error estratégico. Mayor por parte del PNV que del PSOE desde mi punto de vista porque eso hace útil el voto al PP. Y todos intuimos que en el PNV existen capas de votantes muy próximos al Partido Popular. O sea, si tú les lanzas el mensaje de que efectivamente el voto al PP es un voto válido para quitar a los que somos, digamos, los malos de la película, de las instituciones, lo que estás haciendo es reforzar ese perfil. Dos, estás comprando el marco de la ultraderecha española. Estáis comprando el marco de la ultraderecha española. Y eso es enormemente grave porque esto le alimenta y por lo tanto le refuerza. Y en tercer lugar diría, yo transmitiría un mensaje de tranquilidad y serenidad a nuestra gente. Es decir, bueno, no estamos en la política para revolvernos de manera indignada y haciendo aspamientos porque nos van a quitar una cosa o la otra. Bien, tenemos una opinión política de eso. Tenemos una opinión política de eso. Pero, repito, nosotros estamos corriendo una maratón. Lo importante, ¿qué son? Lo importante es que la gente, cada vez más gente, cada vez más sectores sociales y populares, nos confían el gobierno de determinados ayuntamientos, de determinadas instituciones y sobre todo abrazan nuestros valores y principios. Este es el camino que hay que seguir recorriendo. Los que están en la política convencional piensan que quitándote una cosa, poniéndote otra, es posible avanzar en el camino. Nosotros no somos una formación política al uso. Somos un movimiento de liberación nacional. Y por lo tanto estamos haciendo un camino. Y yo creo que lo que hay que hacer es perseverar en ese camino.